Pues en Calcún vamos muy bien en el tema del proceso electoral, nuestros datos internos nos está marcando al día de hoy un empate técnico entre la coalición va por Benito Juárez y el candidato Morena, la diferencia es que nosotros vamos en un franco ascenso y ellos van en una situación ya estancada, pensamos que para el 6 de junio nosotros podemos llegar a superar las preferencias electorales a la candidata de Morena y refrendar y obtener el triunfo en Benito Juárez, hemos estado viendo una serie de temas de coacción del voto por parte de Morena en el mismo municipio, en la misma administración pública municipal presionando a los empleados y vamos a estar documentando así como lo hemos hecho en Tulum, vamos a estar documentando todas las arbitrariedades que se están presentando para presentarlas ante los quejas ante el Instituto Electoral de Quintana Roo en próximos días. Eso iba yo precisamente, que los directivos del ayuntamiento tienen reunidos con su personal bajo, los obligan a operar o si no también los invitan a que inviten familiares, o sea se utiliza como un aparato. Sí, se están utilizando las viejas mañas de antaña, hoy esa gente que salieron del PRI, del PAN y del PRD con esas mañas antiguas, hoy están encumbrados en Morena y están coaccionando, más allá cortando la libertad de elección de los ciudadanos. Los ciudadanos que trabajan desde el Ayuntamiento de Benito Juárez se sienten presionados porque pues es su modo de vivir, es un sueldo que tiene, es un trabajo, es una responsabilidad y se sienten presionados. Nos han hecho llegar esa información, así como tú lo dices, es ya Vox Populi, que están haciendo reuniones los directores con sus trabajadores y presionándolos a una forma hasta comprometer votos más allá de su voto personal, sino con sus familiares y amigos. Nosotros ya estamos documentando esta situación, muy valientemente los ciudadanos que trabajan en el Ayuntamiento de Benito Juárez nos han hecho llegar esta información y presentaremos su caso. Creo que es lamentable, es lamentable tratar de coaccionar el voto y creo que es lamentable hoy en el 2021 de estar en esa situación política. La competencia debe ser de propuestas y no de coacción del voto. Oye, ayer me denuncia a un candidato independiente que lo está amenaciendo de muerte y que eso le están diciendo a mí a la teléfono que se bajen. ¿A ustedes no les ha ocurrido a alguno de sus candidatos? Chucho, ¿cuál? No sé. No, no, a ninguno de sus candidatos al día de hoy ha sido amenazado. Lo que sí hemos visto es una guerra sucia a través de bots, a través de páginas, a través de fake news y como lo comentamos, a través de desinformación en contra de nuestros candidatos. Esa es la guerra sucia. Pero más allá del tema de que ha sido una presión o amenazas directamente el candidato hasta el día de hoy. Oye, ¿ya apareció el primer tráiler con dispensas en playa? ¿Cómo vienes? Pues nosotros, la coalición y los dirigentes estamos ya documentando, no nada más el PRD, acción nacional, confianza y en el caso de solidaridad del PRI que vamos en coalición ahí, hemos estado documentando y tenemos todo el equipo jurídico para en los próximos días, pues ahí haciendo las denuncias correspondientes. Es lamentable la situación de que derivado a un mal manejo de la pandemia, de lugar que se incentive a la PYME con programas federales para que la gente mantenga su empleo. Hoy derivado de la pandemia mucha gente carece de lo esencial porque perdió su empleo. Y por otra parte, quieran subsanarlo con despensas, haciéndose pasar como los salvadores cuando esta crisis económica y esta crisis alimentaria que hay, ha sido generada por el mal manejo de la pandemia y hoy quieran comprar el voto con despensas. Es lamentable esa situación. Bueno, pues es grave que se quiera jugar con el hambre de la gente. Es lamentable, se juega, como han dicho algunos candidatos, es un tema de salud, es un tema de inducción, es un tema lamentable que esté jugando con la pobreza. Cuando ellos fueron en algún momento críticos y han agarrado esas malas manos. Pero también es un tema de desesperación política en solidaridad, donde el mal gobierno de Laura Beristain es evidente que la ciudadanía no la tiene en el radar. Tiene muchos negativos por la mala administración y hoy quiera reelegirse y esté usando el erario público para la cocción del voto.